¡Suscríbete! 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 Tú eres el hombre ideal, el que siempre va a amar, el sueño de mi corazón. Este salón me va a dar, por regalo tan especial, el sueño de mi corazón. Y yo quiero que tú entiendas, que por más problema o cualquier contienda, y aunque el fuego se encienda, como quiera nuestro amor tiene la pena. Pondré aceite sobre tus heridas, esperaré que sane vida mía, y no te tienes que preocupar, de tu lado no me voy a alejar. Más grande que las olas de la mar, más caliente que el cual y el volcán, más fuerte que un huracán, y de mis brazos no te arrancarán. Más grande que las olas de la mar, más caliente que un volcán, más fuerte que un huracán, y de mis brazos no te arrancarán. Tú eres el hombre ideal, el que siempre va a amar, el sueño de mi corazón. ¡Gracias a Dios! Gracias a Dios te va a dar, por regalo tan especial, la dueña de mi corazón. Tú eres el hombre ideal, el que siempre va a amar, el dueño de mi corazón. La cosa que te debo dar, tu regalo tan especial El dueño de mi corazón El dueño de mi corazón El dueño de mi corazón